El beso negro de Farruko Pop en un circo y todo quedó grabado Y que tal amigos, aquí con un nuevo video Después de que este video se hiciera viral en donde Farruko Pop estaba besuqueándose con un personaje en un circo Ahora mucha gente especula que a Farruko Pop le gusta por alcatraz Este video generó tanta polémica que ahora hacen una obra de arte ¿Qué digo obra de arte? Una obra maestra Precaución amigos, si son sensibles a imágenes fuertes por favor no vean este video porque tiene imágenes perturbadores Hecho por artistas guatemaltecos que no sé qué hacen aquí en Guate Deberían estar allá en Hollywood en Estados Unidos haciendo películas de acción o no por Bueno amigos, vamos a ver este video ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está? Apenas empiezan ya me estoy muriendo de carcajadas Es que es increíble el talento de estos artistas guatemaltecos Estos sí son artistas Estos sí son artistas El amor de mi vida Así da tú porque tú eres tanto en lo que he querido Dios, ¿pero qué le están haciendo? Pero qué Stop, alto, alto amigos, alto, alto por ahí Dios, Dios, Dios que veo, por favor, por favor que alguien detenga esto Por favor que alguien pare a ese semental Dios, 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 ¿qué es esto? ¿Qué veo? Ay, mi estómago Me duele mi estómago Por Dios, Dios Por Dios, ¿pero qué estoy viviendo? Lleven mis ojos Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya es suficiente, ya mucho Están matando a alguien en vivo Por favor, no, no, no Ya, 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 ya Bueno, bueno, bueno Ahora sí ya, ya, ya es suficiente amigos Ya dejemos por acá, dejemos por acá Stop, paren todo producción Paren todo producción Amigos, es increíble el talento de estos artistas guatemaltecos Realmente me sorprenden Siempre me hacen reír, me gusta más ver estos videos Que el de Farruko Pop Que el de Rancherito, que otros artistas Esto sí es entretenimiento total Amigos, apoyen a Cris el Patojo Como siempre, nos vemos en un próximo video